Desde la Provincia General Sánchez Cerro se hace presente Corazón de Tonaya, integrado por los hermanos Reynoso. Víctor Reynoso, primera guitarra, segunda guitarra, Raúl Reynoso, Charanguito, Elmer Reynoso. Muchachos, adentro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Dale, dale patroncito, con esa mula buena cosa, con esa mula carayosa Si, dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale